Gobierno de derecha, neoliberal, Osvaldo Hurtado. Subió la gasolina extra especial a 33 sucres y la extra corriente en 28 sucres. También subió la gasolina super y el Querex. Gobierno de derecha, neoliberal, León Febres Cordero. Subió el 10 el a 55 sucres, la gasolina extra en 90 sucres y el gas a 15 sucres. Gobierno de derecha, neoliberal, Rodrigo Borja. Subió las tarifas, eléctricas, el gas a 60 sucres, la gasolina extra 410 sucres, el diésel a 490 sucres. Gobierno de derecha, neoliberal, Sixto, Durán, Ballén. Subió las tarifas, eléctricas, el gas a 80 sucres, la gasolina extra 2.500 sucres, el diésel a 1.460 sucres y la gasolina eco a 2.800. Gobierno de derecha, neoliberal, Abdalá Bukharam. Subió el gas a 10.000 sucres, la gasolina extra 3.800 sucres, el diésel a 2.673 sucres. Gobierno de derecha, neoliberal, Jamil Mawad. Subió la gasolina super, la gasolina extra 12.290 sucres, el diésel a 8.290 sucres. Gobierno de derecha, neoliberal, Gustavo Novoa. Subió la gasolina super a 1 dólar con 46 centavos, la extra a 1 dólar con 12 centavos, y el diésel a 89 centavos. Gobierno de derecha, neoliberal, Lucio Gutiérrez. Subió las tarifas, eléctricas, la gasolina extra a 1 dólar, con 48 centavos, y el diésel a 1 dólar con 3 centavos. Gobierno progresista, de izquierda, Rafael Correa Delgado. Tarifas eléctricas, cero alza, gasolinas, cero alza, diésel, cero alza, gas, cero alza, no subió nada en 10 años. Gobierno de derecha, neoliberal, Lenín Moreno. Subió la gasolina a 2 dólares, con 39 centavos, y el diésel a 2 dólares con 30 centavos. Gobierno de derecha, neoliberal, Guillermo Lazo. Subió la gasolina a 2 dólares, con 46 centavos, y el diésel se comercializó a 1 dólar con 79 centavos. Gobierno de derecha, neoliberal, Daniel Novoa. Subió la gasolina a 2 dólares, con 79 centavos, mediante la eliminación de los subsidios, y la variación por estabilización de los precios o bandas. Como ves, los gobiernos de derecha solo saben, dar paquetazos a su pueblo. No, no confies en ellos, no te dejes engañar por estos candidatos. Está claro, esta vez, vota por el progresismo, vota por Luisa.